¡Suscríbete al canal! Fran Mendoza, especialista en desarrollo para WooCommerce, nos va a presentar esos cuatro imprescindibles que yo estoy deseando conocer porque ya sabéis que todo esto nos viene de perlas. Así que os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Plugin en concreto, sino tipos de plugin y qué características necesitan esos tipos de plugin para que nos puedan servir en nuestro WooCommerce. El objetivo que tenemos en esta pequeña charla va a ser ayudarnos a sacar el máximo partido a nuestro WooCommerce. Cuando nosotros instalemos WooCommerce por primera vez y no sepamos qué hacer ni qué plugin empezar a instalar, podemos empezar por estos cuatro primeros que les voy a comentar. Intentaremos que estos plugins maximicen las ventas que nosotros hacemos en nuestra tienda, mejorar esta gestión que nosotros tengamos de la tienda, facilitarnos gestiones, por ejemplo, el generar facturas, enviárselas a los clientes, personalizarlas, etc. Y otro punto muy importante es mejorar la experiencia de los usuarios o clientes que tenemos en nuestra web y facilitarles obviamente esas compras. Bien, el primer tipo de plugin y creo que el más importante o de los más importantes que les quiero comentar hoy es el plugin de lista de deseados. Bueno, al final les voy a poner una lista de plugins, todos van a ser gratuitos, de los plugins que yo considero más importantes a día de hoy de este tipo de herramientas. Tienen el link por si lo quieren descargar o quieren verlo y demás, pero tenemos una serie de características que necesitan estos plugins para que a nosotros nos funcionen. ¿Qué es un plugin de lista de deseados o un plugin de Weasley? Pues es un plugin que nos permite crear nuestras propias listas de productos en la tienda que nosotros queramos. Seguramente todos ya usen Amazon y demás y estén familiarizados con este tipo de herramientas. Y lo que nos va a permitir, pues eso, crear listas de productos para nosotros guardarlas o compartirlas con amigos, familiares, para que ellos compren o nos regalen ciertos productos. Son muy usados, por mi experiencia, por ejemplo, para regalar listas de bodas y todo este tipo de eventos, donde esa persona crea una lista con todos los productos que quiere, la envía a sus familiares o a los asistentes al evento y esa gente ya le compra esos productos. Una vez les compran esos productos, desaparecen de esa lista para, obviamente, no se repitan los productos que se compran. Otra funcionalidad, la principal, es la lista de deseos para tú guardarla para ti, para un futuro, porque en ese momento no tienes dinero o lo ves porque lo quieres comprar para el verano pero ahora mismo no te interesa, pues es la principal funcionalidad. Luego, de parte del vendedor, una herramienta muy importante es el análisis de las listas de mis clientes, de nuestros clientes, pues para saber el tipo de productos que, pues, debo tener más stock, debo hacer promociones y demás. Otra funcionalidad muy importante que deben de tener estos plugins es ofrecer promociones. Es decir, yo tengo un cliente que lleva con una lista de deseos durante seis meses ahí un poco aparcada y yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, enviarle un email con un cupón para que compre los productos que tiene en su lista. Entonces, también hacemos ahí un poquito de estrategia de venta. Una funcionalidad muy importante que debe tener este tipo de plugin de lista de deseados tiene que ser la compra directa desde la lista de deseados. O sea, no podemos tener una lista de deseados donde simplemente me aparezca un listado de productos. Tenemos que hacer que el cliente vaya a su lista de productos y le dé a comprar y añadir al carrito directamente. Por último, no todos los plugins gratuitos lo tienen. También, si algunos premium nos permiten también ofrecer como una especie de pedida de presupuesto, es decir, yo tengo una lista de deseados y digo, bueno, pues, a lo mejor voy a comprar una cantidad muy grande de productos y me interesa pedirle a la tienda si me hace algún descuento, alguna oferta por todos los productos que yo tengo en mi lista. Entonces, sería como un dos por uno ahí de pedida de presupuesto. Así sería, pues, algo de típica lista de deseados que podemos ver en Amazon o en cualquier otra tienda online, donde, como les comento, aparecerían los datos del producto y el botón de añadir al carrito como algo básico de una lista. También ofrecen funcionalidades como, por ejemplo, comparar los precios en los que estaba cuando yo añadí ese producto. Por ejemplo, yo lo añadí hace un año y estaba a 60 euros y reviso hoy mi lista de deseados y me aparece ese precio como un histórico de precios que ha tenido ese producto para saber si estaba más caro o más barato. Así serían funcionalidades un poquito más avanzadas que es muy probable que los plugins gratuitos no las tengan. El siguiente plugin que vamos a ver, o tipo de plugin, sería el de recuperar carritos abandonados. Este tipo de plugin, pues, como su nombre indica, nos va a hacer que las ventas que tenemos perdidas, porque un cliente entró en nuestra tienda, añadió al carrito y, como pasa con las Weasley, que a lo mejor no tenía dinero en ese momento, dejó el carrito preparado para finalizar y se marchó de nuestra web. Pero, tanto si es un cliente registrado como si no lo es, tenemos la posibilidad de recuperar esa venta. También nos permite, como la Weasley es muy parecido, ofrecer también promociones de estos carritos perdidos. Es decir, yo entro a una tienda, añado ciertos productos, no los compro y, bueno, muchos habrán, por ejemplo, PC en componentes, lo suele ser mucho, de al día o a las horas te dicen, oye, tienes estos productos en el carrito, pues te ofrezco una promoción para que tú finalices tu compra. Este tipo de plugin también nos permite organizar estos carritos abandonados. Cuando digo organizar, puede ser por roles de clientes. Entonces, a lo mejor nos interesa crear una promoción para cierto rol de clientes con un porcentaje de descuento y a otros con otro, o a unos no nos interesa y a otros sí, pues este tipo de plugin nos suele ofrecer la posibilidad de organizar esos carritos abandonados. Y por último, y creo que es también de las cosas más importantes que tiene este tipo de plugin, es el obtener estadísticas de estos carritos abandonados, la conversión en ventas que hemos tenido, pues si realmente no está funcionando estas promociones que estamos enviando, estos e-mails y demás, para ver si realmente nos está rentando hacer estas pruebas con los carritos abandonados. Este plugin, bueno, estos tipos de plugins son bastante simples, ¿vale? No tienen muchas más funcionalidades que las que ven y son bastante simples. Bueno, aquí es, pues, el típico panel de estadísticas, pues, donde nos dice, pues, las órdenes, los pedidos que hemos recuperado y el dinero, pues, que hemos ganado gracias a esa conversión. Bien, el siguiente tipo de plugin que quería comentar es, como dije antes, uno muy importante que es la gestión de facturas. Estos plugins de gestión de facturas, obviamente, nos facilitan esta gestión de las facturas o de los albaranes, notas de crédito, proformas que nosotros generemos en nuestro sitio. Si han utilizado WooCommerce, sabrán que no tiene este tipo de funcionalidad, sino simplemente, pues, es un correo, un e-mail, donde te aparecen los datos del pedido. Eso sería la factura. Entonces, en este caso, pues, te permite adjuntar a estos correos de los pedidos de WooCommerce un PDF, ¿vale?, con los datos de la factura, que nosotros podemos personalizar con plantillas, podemos poner el logo de nuestra empresa, podemos añadir columnas, quitar columnas, los datos de la empresa, bueno, tiene infinitas posibilidades, ¿vale? Algunas pueden ya venir incluidas en el plugin, ¿no? A lo mejor te ofrece alguna plantilla extra para que tú la utilices o ya, pues, tendríamos que tocar un poquito de código. Como les dije, este tipo de plugin suele ofrecer, los gratuitos a lo mejor no, o no todos, la posibilidad de los que les dije, albaranes, proformas, contrafacturas, de todo. Creo que nada más, ah, vale. Una parte importante de este tipo de plugin es que el cliente pueda acceder fácilmente a esa factura, ¿vale? Nos interesa que el cliente vaya a su account o que desde el e-mail se pueda descargar la factura muy rápidamente. El último de los cuatro plugins que les quería hablar en principio es un plugin de Ajax Product Filter. Ajax Product Filter es filtro de productos a través de Ajax. Lo que nos permite que el cliente pueda buscar el producto que quiera de una forma muy fácil, sin tener que recargar la página cuando le demos a filtrar y demás. Es un proceso muy rápido. Bueno, muy rápido dependiendo del número de productos y de filtros que nosotros tengamos, de la web y demás, pero siempre es más rápido que sea por query. Se puede ofrecer filtros, pues, por categorías, por atributos, por tags, pues, pues, casi todo lo que nos ofrece un producto, pues, podemos filtrar por eso. Este tipo de plugin nos ofrece la posibilidad de crear ya filtros predefinidos, es decir, cuando ya el cliente entra a la página donde tenemos nuestra lista de productos, pues, ya tiene una serie de filtros establecidos o listas de productos ya filtradas, pues, por ejemplo, pues, si queremos ya enviarlos directamente a una página de categoría de productos o lo que sea. También nos permite, pues, tener diferentes estilos de filtros, pues, un checkbox, o si lo prefieren con texto, o una lista normal con un botoncito, o desplegable, este tipo de cosas, y la ordenación de estos filtros. Pues, si queremos poner primero la categoría, después podemos poner los colores, las tallas y demás. Más o menos, esto sería, bueno, no se ve muy bien, por lo menos aquí, pero bueno, sería algo así. Todos, pues, hemos comprado online y siempre que vamos a comprar, por ejemplo, ropa y queremos filtrar por nuestra talla o si queremos filtrar por un color, pues, estos serían los tipos de filtro. Todo esto también es, lo que ven aquí, sería también de un plugin gratuito, así que ofrecen bastantes posibilidades para empezar. Ya si queremos extender estas funcionalidades, pues, sí que ya sería algo premium. Vale, acabamos los cuatro. Tenemos dos bonus rápidos. Uno de ellos es plugin de tarjetas regalos. A día de hoy me parece que es un plugin muy importante para nosotros generar ventas, porque muchas veces los clientes quieren hacer un regalo, pero no quieren verse en la tesitura de comprar un producto que a su amigo o a su familiar no le guste. Entonces, siempre tenemos por el camino fácil, que es una tarjeta regalo. ¿Qué te ofrece la tarjeta regalo? Pues, lo que ven aquí. Posibilidad para el cliente de personalizarla muy rápidamente, te permite, pues, seleccionar unos importes que ya vienen predefinidos por la tienda o también te pueden ofrecer la posibilidad de tú añadir tu propio importe. El admin de la tienda es quien te puede ofrecer, en la versión gratuita, es quien te puede ofrecer diferentes diseños para que tú los apliques a tu tarjeta regalo. Podemos ver aquí como una especie de preview de lo que estamos haciendo. Pues, enviamos un correo y ya directamente cuando finalicemos la compra, se lo va a enviar un correo a tu amigo con esa tarjeta regalo que la va a poder usar al instante. También te ofrece como admin una fácil gestión de esta tarjeta regalo desde el backend, desde WordPress, donde tú puedes cambiar los valores, puedes enviarla de nuevo si hace falta, puedes editar lo que quieras de esa tarjeta regalo. Y ya finalizo rápidamente con los plugins de Product Options. Básicamente es añadir opciones a nuestros productos, que nos facilita obtener más información de nuestros clientes de cierto producto. A lo mejor estamos vendiendo un evento y necesitamos saber el nombre, la edad, un email para contactar a este cliente. Y a los clientes les permite también personalizar al máximo los productos. Por ejemplo, una camiseta, donde puedes elegir la talla, el color, el estilo, si quieres añadir dibujos, o quieres añadir alguna imagen, o este tipo de cosas. Hay infinitas posibilidades con todo tipo de input. Obviamente, como les he dicho en algunos plugins, las versiones gratuitas pueden estar un poquito, vamos a llamarlo capados. Si ya tiras por uno premium porque lo necesitas, pues ya sí que tienes infinitas posibilidades. Y creo que no se me queda nada. Ha sido todo muy rápido, son muchos plugins, pero más o menos espero que hayan tenido una idea de lo que les he querido decir. Si quieren más información de algún plugin en concreto, pueden hablar conmigo sin ningún problema. Aquí les dejo una lista de los plugins, de los tipos de plugins que he hablado. Un plugin en concreto que los pueden encontrar en el repositorio y son bastante buenos, la verdad. Y bueno, ahí pues tienen la lista. Y si quieren los premium, pues casi todos, bueno, diría que casi todos tienen versión premium. Pero bueno, con eso, para empezar, va bastante bien. Y nada. Este, bueno, ese era yo. Y bueno, cualquier cosa, me pueden encontrar por Twitter o nos podemos ver fuera o lo que sea que no... Muchas gracias.